Ponte a pensar en la cantidad de servicios web a los que estás suscrito. Lectores de correo, redes sociales, discos virtuales, galerías de fotos… Muchas veces lo que a ti te gustaría es que interactuaran entre sí para hacerte la vida más fácil, ¿no? Pues estás de suerte, porque If This Then That te ayuda a conseguirlo, y porque vamos a explicarte cómo hacerlo. If This Then That viene del inglés y significa algo así como, si pasa esto, entonces haz aquello. Pues bien, eso es precisamente a lo que se dedica esta aplicación web. El This y el That son aquí la condición y la acción resultante, y ambos pueden proceder de todo tipo de aplicaciones web. En pantalla te enseñamos los iconos de algunas de ellas, y aquí se llaman canales. Para que lo entiendas mejor, te proponemos este ejemplo. Imagina que quieres descargarte automáticamente las fotos de Facebook en las que has sido etiquetado por tus amigos. Para hacer esto, solo necesitas tener cuentas en Facebook y en Dropbox. Empieza definiendo la condición haciendo clic en This. Elige el canal Facebook y el caso concreto en el que alguien te etiquete en una foto. Si el canal no ha sido activado, debes hacerlo desde esta opción y darle permisos a la aplicación. Repetimos los pasos, esta vez con el Dat, es decir, la acción. Para Dropbox, has de elegir el guardado y marcas la opción Source del desplegable para que obtenga las fotos definidas antes de tu Facebook. Y voilà, al activar esta receta, cada vez que alguien te etiquete, tus fotos pasarán a una carpeta de Dropbox y, en consecuencia, a tu ordenador. ¿Se te ocurren más de estas fórmulas? Las posibilidades son infinitas, pero entre tanto te recomendamos que le eches un vistazo al apartado correspondiente y que descubras los usos que puedes darle a If This, Then That.